y qué tal a todos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal el día de hoy seguimos con la serie de warhammer 40.000 voltagon es francamente una serie que me está encantando si les soy muy sincero vamos a bajar un poco de volumen me está encantando y el día de hoy si estamos jugando ahora sí a full calidad a ultra bueno lo más que del juego prácticamente y bueno básicamente porque estoy jugando en este momento en la xbox series s y se preguntarán por qué dejas de jugar en la compu y no en la xbox series s bueno básicamente se debe a una razón muy sencilla y es que si ustedes ven los juegos bueno los juegos los gameplays anteriores habían como momentos en los que se me trababa y la verdad no entiendo por qué francamente el chiste es el siguiente compré el juego por steam lo estuve probando un poco y la versión de steam me va bien o sea la versión de steam es que me va súper bien pero la versión de microsoft que es la que está jugando me va pésima no entonces dije bueno a ver reembolsé mi compra de steam y dije mira por el momento tampoco me hace falta no voy a gastar dinero en eso porque sí entonces vamos a jugarlo en la xbox series s y aquí estamos en el capítulo anterior básicamente nos la pasamos todo el tiempo purgando herejes literalmente así que el día de hoy supongo que va a tratar de lo mismo el gameplay del día del día de hoy pero bueno con mayor calidad y mayor fluidez y bueno lo dicho una mejor calidad visual para ustedes no que son los que están disfrutando de este gameplay sobre todo porque quiero pasarme el juego completo antes de en la fecha de salida del warhammer más bien del space marine 2 porque estoy muy hija de pedo con ese juego lo dicho lo he dicho ya en el gameplay pasado me he estado viendo un montón de un montón de gameplay por parte de mayor set de gaming bueno del canal de mayor set de gaming de warhammer 40.000 what the fuck vamos a tirar eso ahí no le dio a nadie que torpe que torpe fui de warhammer 40.000 de mayor set de gaming que se llama mundo warhammer y la verdad es que lo vi básicamente básicamente lo vi ahí porque porque no hay otro otro canal de warhammer en español tan cool como es el de mayor set y la verdad es que el hecho de verlo ahí me está hypeando demasiado porque es básicamente gameplay exclusivo por lo que me mata gameplay exclusivo por ahora entonces es como que realmente estoy hypeadísimo con el juego o sea realmente quiero comprarlo y quiero viciar la campaña y el modo cooperativo que eso de que te puedas tener clases para tu marina espacial me resulta vamos lo más increíble en el mundo si les soy muy sincero entonces quiero what the fuck vamos hay que otra granada no es que este desgraciado me sigue revivió vieron esta este hijo de perra revivió vieron eso vaya llevo atorado en esta zona ya un rato vale vale a ver vamos a dar la vuelta pero lo dicho estoy muy es que viene muy rápido este hombre ok es que revive miren ven para acá claro es que esa es la manera de quitarme lo de encima no es que no puedo que hago me lo salto ahí se muere pero reviven los animales estos reviven bueno al menos el sujeto ese que me acabo de topar revive vamos a ver si aquí atrás hay algún tipo de vida que nos podamos adjudicar para poder curarnos un poquito si miren aquí hay vida es que este juego se empieza a poner cada vez más complicado de la verdad pero me gusta y lo dicho quiero terminármelo antes de que comience a jugar el space marine 2 porque porque si lo dicho quiero subir la campaña del space marine 2 y no quiero subir la campaña de otro juego hasta que me termina este porque si no después me va a dar un poco de pereza grabarla esta campaña si es que me empiezo a viciar otro juego y lo cierto es que este juego me gusta mucho y he estado viciando ah bueno voy a viciar al dark trade como pueden ver aquí warhammer dark trade es un juego al que le he metido muchas horas y como que últimamente me está llegando la venita esta de jugar a warhammer entonces vamos a jugar juegos de warhammer no evidentemente vamos a dispararle a ese hombre desde lejos ok lo matamos what the fuck si le pegué que dice si le golpeé aquí revive el desgraciado este no importa que reviva que reviva que reviva ah no puede revivir para siempre el animal este no sé si me habré quedado como 10 minutos atascado aquí pero bueno vamos a seguir avanzando con cuidado porque nos queda poca vida y estos marines corruptos pegan pero fuerte bueno menos mal que aquí había vida si no no sé qué habría hecho oh shit los controles en consola del dark trade la verdad es que son malísimos los tuve que cambiar porque los controles clásicos son demasiado demasiado no sé si confusos no 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 la palabra que estoy buscando es lentos porque claro en pc tú tienes oh shit aquí hay otro en pc tú tienes la 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 no sé cambiar arma rápido todo eso y claro emularlo aquí está un poco jodido pero se puede hacer y lo acabo de hacer con una configuración de controles específica no revivió ese hombre vaya vaya sabía que debía guardar las balas del arma de plasma esta uff aunque es complicado el hecho de que si golpeas en un lugar cercano al que termina recibiendo el daño eres tú a ver revive revive uff uff pero pégale coño vaya uff vamos a decirle muere tereje pum destrozar su cuerpo es que lo dicho es complicadísimo este juego en este en este momento y eso que estoy jugando en el modo normal imagínense la gente que se espitrona este juego del modo con más dificultad es horrible pero bueno vamos aunque sea pasarnos esta zonita porque no tengo tanto tiempo para jugar la verdad así que vamos a pasarnos esta zonita lo más rápido que podamos bueno no lo más rápido quiero decir o sea esta zona y poco más uff estos como me chocan sobre todo la bestia de donde sal estos ya no mueren de una la desgraciada cosa de la que salen que creo que aquí está ándalo sácalos 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 y basta listo uff esta cosa que escupe esas esas terrores azules como los detesto ok ahora que ok subir por acá supongo subir por acá supongo jajajaja a ver veamos 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 eeeh claro lo sabía no podía estar vacío este lugar híjole vamos a guardar balas de las escopetas y vamos a disparar con la con la volter porque es de la que más balas nos dan entonces vamos a ir con cuidado cuidando las municiones porque creo que ya no o sea ya no nos dan tantas como en el principio lo cual no sé cómo me hace sentir sinceramente me hace sentir estafado porque en el principio se acuerdan que dije bueno las balas no importa porque nos dan demasiadas todo el tiempo pues no llega un momento en el que ya no te dan demasiadas todo el tiempo ok uy no me digas purgar otra vez maldita sea otra purga ok no importa uff no si importa es que vienen estos desgraciados ya no se mueren de una what the fuck ok habrá que pegarles con la artillería pesada lo bueno es que solo son estos no? listo mientras no me salgan de estos marines espaciales que están chetadísimos con los que me dieron problema al inicio yo creo que puedo con ellos uff ahí gasté una granada de gratis eh uff hay que ver dónde está la vida y hay que quedarnos aquí al parecer para que no nos hagan daño o no a ver ahí está deja de dispararme tu desgraciado a ver quien más falta allá abajo falta gente ok y recargamos la escopeta porque es un excelente momento es que no puedo entender como el marina espacial se supone que es un supersoldado pero se tarda media hora en cargar la escopeta maldita sea en fin vamos a agarrar vida por acá y a deshacernos de este de este de estos dos de este tercero creo que ya no? creo que ya sería prácticamente todos los malos por aquí si no es que hay otro por acá oh que fue eso? munición de rifle de plasma ok eso me va a ayudar por si me salen de estos marines espaciales porque mueren muy rápido con este arma ándale tú igual suéltame ya a tus hijos de una vez tráemelos para que los mande al infierno de nuevo esta tipo de ahí lanzallamas exaltado o sea es uno más fuerte que lanzallamas normal ok por favor matalo lanzale una granada ahí está pero de donde salen tantos como tú? de donde salen tantos terrores azules maldita sea bueno y si este juego es así de caótico no me imagino como debe de ser el fucking cooperativo del space marine que lo mismo es así de de ir destruyendo hordas de enemigos debe ser la hostia por eso lo quiero probar por eso lo quiero comprar de hecho sale el 8 de septiembre aquí en latinoamérica bueno no sé porque lo vi en una página española a lo mejor aquí sale claro el 8 de españa sería un día antes aquí más o menos bueno en gran parte del día uff ya estoy jodido es 77 de vida es en serio me matas y te juro que no vuelvo a jugar este juego te lo juro ya la había matado a la de ahí arriba no puedo hacer mira aquí hay vida ok de aquí nos curamos no te preocupes ahí se te muere ahí está vamos a brincar es que este animal de aquí arriba me va a terminar matando vamos allá arriba porque ya me está cansando estos estas alimañas de aquí que te pasa boludo cuál es tu problema es que esta maldita cosa que lanza llamas es la que me está dando en la madre eh como lo detesto a ver vamos a dispararle ahí uff recargamos ahí abajo otro ahí uno ahí otro ahí otro ahí otro ahí y muertísimo ok terminamos la purga perfecto solo queda purgar a los que quedan que son estos dos listo 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 o no no si listo pero porque falta otro ya los mate a todos ya basta shit 178 de vida eh me dejaron bastante bueno no me dejaron tan tocado ahorita recupero a los 200 matando enemigos o recogiendo estas cositas miren aquí hay más vida qué bueno qué bueno que no escasea la vida porque está muy jodida la vida últimamente a ver hacia acá pum 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 vamos por arriba se ve que claro vaya y no les di ninguna bala se dieron cuenta de eso es que en control es mucho más difícil apuntar eh de hecho a ver control no controles claro sensibilidad pero si ya casi está al máximo hermano si ya casi está al máximo pero vamos no sé déjame apuntar un poco más rápido no me jodas que tiene la sensibilidad súper 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 rígida eh esto no me gusta de jugar en consola pero bueno qué más da si yo soy un jugador de consola experimentado puedo con esto no en serio lo cierto es que toda mi vida he estado más cerca de las consolas que de una computadora la verdad no digo evidentemente que la consola sea mejor o peor pero a mí personalmente me gusta más una consola o sea sinceramente digo es cara no digo el pc gaming creo que es carísimo todos lo saben cualquier persona que tenga una pc gamer eh sabe que se puede gastar una cantidad considerable de dinero sin siquiera llegar a tener aquí la hostia de computadora de hecho yo me compré mi computadora gamer bueno gamer comillas comillas de gama media baja hace unos meses como por abril de este año oye cómo coño abro esto dónde está la terminal para abrir esto qué coño allá arriba ok a ver pero lo dicho me la compré hace unos meses y me salió como en yo qué sé 7000 pesos mexicanos y no llega ni siquiera a hacer o sea no tiene ni tarjeta gráfica solo tiene gráficos integrados y una md 7000 no 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 5600 una madre así entonces lo cierto es que si quieres una computadora de tope de gama o al menos más o menos tienes que gastarte al menos unos 12 mil pesos la verdad y siendo sincero tampoco es como que tengas una excelente computadora con 12 mil pesos entonces digo si tuviera los 12 mil pesos mexicanos lo que hago sería pillarme una playstation 5 la verdad porque creo que me lo pasaría mejor con ella y tú dirás no pero con eso te arras una pc y luego le vas metiendo cosas así lo sé pero pero lo dicho a mí personalmente que soy una persona más de consolas me renta más y me gusta más hacerme con una playstation 5 o sea la verdad es que al menos en mi caso la disfrutaría más que si me comprar una consola porque la mayoría de juegos o sea la mayoría de juegos que juego están en la consola y francamente no me molesta jugarlas en consola sinceramente yo no soy uno de esos güeyes obsesivos que no es que ibas a lo máximo 60 fps y aquí en pc vas a 360 fps o sea eso es verdad no lo niego pero personalmente me gusta más una consola a mí personalmente no digo que sea peor o que sea mejor solo a mí me agrada un poco más la consola oh shit vamos a seguir adelante pero lo dicho o sea igual tampoco digo quizás los juegos de pc que siempre he querido jugar y los clásicos que siempre he jugado los puedo jugar con mi computador actual que prácticamente son toda la saga de los total war el total war room 2 que lo he viciado bastante el napoleon total war el total war shogun el total war el medieval total war el de warhammer creo que el de warhammer bueno yo tengo dos de warhammer y la verdad es que los dos los corre bien mi computadora que tampoco me importa si los corre en 4k mientras los corra a 60 fps yo feliz y es lo que tengo y ya literal es como lo hago de hecho el único los únicos juegos que juego eh como decirlo seguido en pc son oh shit me muero aquí son este como se llama ah ya el genshin impact lo juego en pc y poco uno que otro mmo rpg de hecho la mayoría son mmo rpg como por ejemplo el wild wars y el never winter y ya prácticamente ya y de hecho el never winter tengo un personaje bastante avanzado y bastante cheto salto una llave bastante cheto aquí en 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 el xbox así que pues tampoco me afecta demasiado y de hecho genshin impact en su nueva actualización en las 5 punto y algo en teoría van a bueno no me no sé realmente que van a hacer pero por ahí he escuchado que van a aumentarle el tamaño que ocupa en el disco o la calidad tipo que necesites como más recursos para poder correrlo bien en la compu tampoco me afecta porque aunque no pueda correrlo sale en septiembre para xbox así que y tengo playstation 4 también entonces la verdad es que para videojuegos voy sobrado y la verdad si prefiero las consolas de hecho probablemente el siguiente gameplay después de terminarme este aparte del space marine 2 sea un gameplay de far cry del del blue dragon creo que se llama el dlc este del 3 que es como un far cry futurista todo cyberpunk creo que será ese y y lo tengo en playstation 4 así que ahí verán pues el poder que todavía tiene mi playstation 4 porque se han dado cuenta que las consolas bueno yo es que no sé a mí me da un montón de nostalgia porque yo recuerdo que cuando mi padre me regaló mi playstation 4 yo estaba súper feliz porque era la la gama no la el tope de gama en las consolas recuerdo cosas chidas como que podías grabar gameplays en la en la propia consola y pasártela súper cool eh y y yo personalmente si me 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 emocioné mucho con la playstation 4 o sea lo cierto es que es una consola a la que a la que le tengo muchísimo cariño por pues por lo que significó para mí o sea porque no sé era era la hostia en su momento y hoy día o sea hoy día es una mierda esa consola hoy día la playstation 4 así como un montón de de consolas bueno de consolas más bien como un montón de sí de consolas de la época de la de esa generación de la playstation 4 de box one por ejemplo eh incluso la nintendo switch o sea ya están casi obsoletas no sé si alguna vez han intentado jugar algún juego de esta generación con su playstation 4 o xbox series s sobre todo si tienen las primeras versiones yo tengo la playstation 4 slim no tengo la pro tengo la slim y y no sé es interesante porque cuando ustedes corren un juego de estos oye que coño me perdí cuando ustedes juegan un juego de esta generación en esas consolas si se dan cuenta como que pinches juegos no sirven no corren bien porque yo por ejemplo eh cuando salió warzone 2 hace no 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 cuando casi cuando salió el warzone 2 eh recuerdo que yo lo viciaba con mis amigos el warzone tipo el el original el desde el principio que salió el warzone por ya del 2020 creo que fue los viciaba con mis compañeros y recuerdo que siempre siempre lo jugábamos y cuando salió el 2 el warzone 2 decidí descargarlo ahí porque digo ya tenía mi no todavía no tenía mi xbox series entonces eso debió ser ahorita cuando apenas got se empezó a poner chido bueno el punto es que tuve mi series ese decidimos volver a descargar call of duty porque dijimos vamos a jugar de nuevo vamos a pasarnos la cool dije ok vamos a hacerlo y y oh shit y que resulta que me la descargué en la playstation 4 porque dije bueno a ver ahí tengo cositas no ahí tengo mis mi progreso mis cosas cool mis skins y de armas y todo eso entonces voy a jugarlo en la playstation 4 para no hacer el cambio de cuenta que es engorrosísimo pues el jodido juego no cargaba y es que no cargaba el jodido juego se los juro iba iba re mal y y yo personalmente si me dije guay mi playstation 4 ya debe estar en las últimas y seguro que es por eso que no lo corre ya pero no resulta que me metía a foros en facebook del grupo de gente que juega el warzone y así y los que jugaban en playstation 4 decían lo mismo que el juego es que no corría en playstation 4 es que era medio imposible correrlo ahí porque directamente el juego ya no ya no jalaba o sea iba súper lento las texturas no cargaban entonces bueno no sé si después arreglo o algo así pero terminé jugando ese juego en mi playstation digo en mi xbox series ese que de hecho ahí también tuve un temita porque no pude pasar mi cuenta de activision a la xbox series ese que tuve que crear otra y empezar de cero que la verdad no me importa porque call of duty es una osea es una saga a la que le tengo cariño sinceramente pero lo cierto es que lo que está haciendo últimamente con su comunidad es es que si a donde tengo que ir que coño lo que están haciendo ahorita con su comunidad es una mierda entonces la verdad pensándolo bien no me importa tanto que coño dices pero dame el camino no a ver el camino es por aquí lo dicho no me gusta lo que está haciendo no ok cúbreme golpe muertísimo revive pero yo le pego otra vez es que a esta hay que pegarle así y es que porque coño se me acaba la el arma esta porque me caí más bien ahora tengo que volver a dar toda la puta vuelta ok no importa lo haré pero lo dicho eh pero puedes morirte ya desgraciado por favor no es que esto ya es imposible hay demasiados enemigos y viene este wey claro porque todos los momentos tiene que ser este pero que dice si lo mate ah maldita sea ruta óptima claro es que hay que purgar no hay que ir a ningún lado y yo aquí buscando a que lugar ir ah pero purgar todo esto es un fastidio es un fastidio purgar todo esto eso se me está haciendo tediosísimo del juego eh y yo sé que el juego va de purgar pero deberían ponértelo de una manera más no sé eh atractiva esto de ir a lugares y tipo el lugar no se abre hasta que mates todos los enemigos no me termina de convencer la verdad no sé pónganme buscar o sea una llave claro pero no sé presiona un botón y se abre esta wea y que el camino hacia el botón está lleno de enemigos eso me agradaría más la verdad que estar aquí parado esperando hasta que todos los enemigos se terminen de morir si soy muy sincero porque eh bueno no sé igual es un error pequeño porque el juego en sí me fascina el juego en sí ya con la pura estética me parece increíble bueno ya no parece el el marine este invencible verdad creo que lo mato y si se queda guardado mi progreso de la gente que he estado jodiéndole la vida ahí está o falta otra mientras no me salga por la espalda el desgraciado ese que es muy bueno yo mira perfecto pero ese como que no se como que no se muere de un escopitazo en la cara saca tus hijos ándale en lo que recargo uff ese no lo vi ha visto eh ese se murió fue daño colateral listo quien más falta en teoría en teoría no no o si faltaría alguien claro toda esta peña de aquí en fin ustedes como vivieron esa esa generación de consolas la de playstation 4 y y la de xbox series ese no sé creo que digo series series ese que idiota la one perdón es que yo tuve xbox one yo yo lo que tuve fue playstation 4 oh shit aquí está lo hicimos mierda vaya creo que si lo rematas cuando se muere no revive porque destruye su cuerpo y a ver ya no con esto se queda purgado todo todavía hace falta purgar más gente jajajaja todavía falta gente de veras todavía falta gente por purgar de veras de veritas ok ah claro faltan esas dos de ahí ahí está quien más falta quien más se atreve a oponerse al emperador vengan acá porque ya me estoy hartando ehh ah y aquí arriba está pero recarga la puta escopeta rápido carajo porque no lo haces zona santificada ok ahora si podemos ir a donde hay que ir ah pero lo dicho en realidad creo que aquí ya termine el nivel si ya termina aquí el nivel jajajaja bueno en el siguiente capítulo seguimos platicando que les parece y yo creo que por el día de hoy fue todo porque otra siguiente zona yo creo que ya no podemos hacerla ya no tengo tanto tiempo para grabar así que vamos a dejarlo este capítulo así yo creo que será el capítulo más corto y nos vemos en un siguiente capítulo que les parece en 21 minutos bueno tampoco nos tardamos tanto pero no sé si en el siguiente nos vamos a tardar demasiado la verdad otros 20 minutos yo creo que este será el capítulo más corto y mañana ya me grabo otro capítulo largo que les parece porque no tengo tiempo de grabar pero yo creo que si me termine el juego antes del 8 de septiembre que es el día en que en que sale el el space marine 2 así que nos vemos en un próximo video amigos que esta zona se ve se ve dura nos vemos en un próximo video aquí en el canal en este canal perdón de de tailón así que hasta luego amiguitos adiós y 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